Comer, es lo que quiero yo hacer, comer, toda mi vida será, comer, es tan sabroso vivir y comer. Oh Fernando, es lo que quiero yo hacer, comer, toda mi vida será, comer, es tan sabroso vivir y comer. Boca con la gripe que empezó a caer lluvia. Bueno, usted tiene la palabra, por Somos TV Aventura TV y Canal y Carlos Soto, Masterchef. Antes de explicarnos a los televidentes lo básico que debe obtener, que se le deben los insumos básicos a través de la pedagogía a una persona que no tiene ninguna noción, quiere, quiere, quiere ser un profesional de la cocina. Antes de tocar ese tema, tú me hacías referencia a lo que has logrado sellar en tus textos, historias y platos que están allí en resumen en estos dos libros. Tú me hablas de que esos inicios tuyos te marcó una anécdota con el Hall de la Fama, Luis Aparicio, a quien le envío un saludo, que Dios, la Chinita y la Virgen y la Divina Pastora lo siguen cuidando, lo siguen bendiciendo al jugador y uno de los atletas más importantes o el más importante cuidado que ha parido de esta tierra y del mundo también, en el béisbol. ¿Cuál es esa anécdota con Luis Aparicio? Bueno, mira, ¿sabes? Yo en mi tierra natal era vendedor de empanadas y lo recojo en este libro que... Es la Guaira. Escribo, sí, Crecer para dejar huellas en el mundo de la cocina. Yo me montaba una bandeja con 20 empanadas en la cabeza y me iba desde Maiketí hasta Catia la Mar. En el Estadio César Nieves yo tuve el honor inmenso, don Luis Aparicio, de toparme con usted y me dejaron entrar. Estaba entrando al dogado por las escaleras del sector B y me vio vendiendo empanadas y me dio un cachete, cinco bolígales, por la bandeja de empanadas. Me dijo que me fuera a mi casa. Pues, en ese instante venían otros peloteros y otras personas y yo, cuando me preguntaron por las empanadas, les dije que eran de cazón y que valían un medio. Él me vio a mí y me escuchó porque yo no cobré las empanadas y me dijo, tu honestidad te va a llevar lejos. Ojalá sigas siendo así, de honesto. Y hoy por hoy, ese don Luis Aparicio, al que le envío un saludo, me marcó porque ser honesto, ser disciplinado, ser siempre llevadero de una conducta intachable, lo heredé de ese señor quien, sin conocerme, él ni yo conocerlo, me atinó a seguir una carrera y un camino que me ha llevado por más de 57 países en el mundo, llevando lo que hoy soy, la cocina. Y un catedrático porque Luis Aparicio, por honesto y disciplinado, es donde la fama. Es donde está. Yo pertenezco al Salón de las Américas o al Hall de la Fama y la Cocina. Fui exaltado el día 19 de abril del año 2009. Pero bueno, qué casualidad, ¿do Hall de la Fama? Sí, señor. Aquí en Lara vemos tres. Anleto, Monachelli, Luis Aparicio y yo, que pertenezco al Salón de las Américas de Aregala. Entonces, pues, como miembro de ese salón, siempre he fundamentado la cocina en tres aspectos fundamentales. En el saber hacer caso, es el primero. ¿Saber hacer caso? Sí, señor. Usted llega lejos sabiendo hacer caso. Escucha a los demás y luego ilvane lo que los demás le dijeron. Tome lo bueno, deseche lo malo y de lo malo, tome experiencia. Es el primero. Segundo, ser disciplinado. Y tercero, tener seguridad en lo que vas a hacer. Me hiciste una pregunta. Claro, ahora llego. Carlos, mira, quiero estudiar en la cadena. Quiero ser un profesional. Quiero ser grande en la cocina. Quiero ser un masterchef como tú. No sé nada. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Qué enseñar? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los insumos para esa persona? Bueno, lo primero que nada es que la gente que nos está observando, nos está mirando, entienda que la cocina que imparte Carlos Soto es una cocina clasista. Clasista desde el mundo de Auguste Escofier, padre de la cocina clásica, francesa. Nosotros enseñamos primero que nada qué son los alimentos, porque nosotros a la par de que somos alquimistas de la cocina, alquimistas del sabor, enseñamos qué son las hierbas, qué son las especias, la dosificación perfecta de pizca, pellizco y puño. ¿Cuánto dosificar? Y luego de allí comenzamos con cortes. Saber cortar, cortes en Emancé, en Brunois, Parmentier, Juliana. De allí, si tú no sabes hacer caldos, no sabes hacer fondos, no sabes hacer salsas, veluté, eres un fracasado de la cocina. Porque es la base fundamental en que descansan los sabores de la alquimia de la cocina. Entonces, eso lo enseña básicamente. Después que un alumno en mi escuela ha aprendido a cortar, ha aprendido a hacer caldos, fondos, salsas, veluté, yo lo suelto. Comienza lo básico de la cocina francesa. Sauté, ratatouille, arroz perla, papas duquesa. Y comienza a hacer una gama de platos que llegan... Cuando dicen lo suelta, ¿eh? Deja que su creatividad comience a funcionar. No, no, allí los atajo, allí les observo por lo siguiente. ¿No lo estás cortando? No, no lo corto. Evitas una distorsión. Evito una distorsión porque mi sola presencia les infunde a ellos el respeto. Ajá. Porque ahí va la disciplina. Usted vino aquí a aprender y si vino a aprender, usted va a escuchar. Si usted no sabe escuchar, usted va a fracasar. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Superviso cada corte, superviso cada salsa, cada plato que hacen. Y luego de la supervisión, les digo el método. Porque si ellos vinieron a buscar metodología de la enseñanza, yo no tengo en mi libro nada que diga ingredientes. Porque si no te compras un libro y prendes de un libro. Puesto que no. La cocina tiene tres eslabones fundamentales. Ese es el saber hacer, el querer hacer y el saber hacer aprendiendo. Esos tres eslabones son importantes. Ellos me ven hacer a mí lo que ellos van a hacer. Yo les doy una clase magistral de cortes, de salsa y me ven preparar 13 platos en 41 minutos. En los avatares de la cocina. ¿13 platos? Sí, yo hago 13 platos en 41 minutos con toda la misanplaz puesta. Y los 41 minutos es una cifra, digamos, no es récord. El tiempo ese, ¿qué significa? Ese tiempo es que yo en Latinoamérica, en Latinoamérica, soy uno de los bastiones de la cocina en tiempo y en sazón. Mi escuela es campeona de caja cerrada en Chile. ¿Caja cerrada? Caja cerrada es que te ponemos una canasta con diferentes tipos de ingredientes y tienes que elaborar un plato en determinado tiempo. Ah, ok. Ese es una caja cerrada. Ese reto es importante. El tema del tiempo es pensando a futuro cuando hay una cantidad de comensales, que hay una cantidad de gente que está demandando algún tipo de plato y el responsable tiene que cumplir con los tiempos. Correcto. El tiempo máximo, por ejemplo, de sacar una paella son 18 minutos. ¿Paella valenciana? No, paella valenciana, 18 minutos por el tiempo de cocción. ¿18 minutos? Sí, tú ves una carta que te dice 45 minutos, dos personas. Eso es para que tú consumas bebidas y panes, te hartes de pan y luego te queda la paella. No, es importante el respeto. Yo le inculco a mis alumnos el respeto por el comensal. Él es el que llena nuestras neveras, paga nuestras tarretas de crédito, llena nuestro carro de combustible. Él merece el respeto. Claro, pero cuando el chelo es el dueño del local, el dueño del local impone más tiempo para ese consumo. Sí, pero hay algo importante. Tienes que enseñar al dueño del local el trato hacia el cliente. Porque muchos dueños de restaurantes no saben cocina. Tienen el dinero. Y luego ahí viene el fracaso. Yo he visto mucha gente, como decimos en el largo de la cocina, mucho muerto cargando agua. ¿Por qué? Porque tengo el dinero, pero no tengo el conocimiento. Y entonces, he visto muchas personas que tienen su restaurante, pero la ergonomía no la manejan. Y al final, cuando ya van a inaugurar, llaman al chef. Tienen el baño de María distante, tienen las neveras distantes, tienen los mesones mal puestos, tienen las cocinas mal puestas, tienen la batería de ollas mal puestas. Y uno debe caminar diario en la cocina 18 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En la cocina, en 8 horas. ¿18 kilómetros? Sí, en una cocina. ¿Y eso por qué? Por los espacios ergonómicos que debe tener cada implemento que se usa en la cocina. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros los chefs, los cocineros de profesión, terminamos una jornada, dos cosas nos quedan de regocijo. La satisfacción de haber dado felicidad al que vino a buscarlo y la satisfacción propia de haber podido darle a los demás esa satisfacción que ellos vinieron a buscar. Entonces, yo siempre he tenido mis discordias con dueños de restaurante. Por eso, como dueño de restaurante, respeto al cliente. Claro, no es lo mismo. Y lo ideal sería que el propio chef sea dueño de restaurante. Eso es correcto. Porque hay un tema ético. Sí, señor. Ético con respecto a la gastronomía, a los comensales. Es una combinación. Hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Identificamos y al retorno seguimos con Carlos Soto. Y me echa el cuento de lo que está ahí porque vamos a hablar de la comida mantuana y de ese... Del Blanchard. Yo te iba a decir de ese gorro y tú me lo traduces. Es correcto. Carlos Soto, MasterChef. Somos TV, Aventura TV y Canal E. No se te olviden los espaguetis, un mondonguito bien calientito, pon enlazarte en esas dos chuletas que se han...